La presidenta Cristina Fernández anunció un aumento del 11,31% para los jubilados a partir de marzo en virtud de la ley de movilidad jubilatoria. También la mandataria informó una suba de 170 a 510 pesos en la asignación por ayuda escolar. Jorge Capitanich afirmó que el gobierno quiere proteger a las familias que accedan a un crédito hipotecario. La UOCRA apoyó el acuerdo de precios para materiales de la construcción para beneficiarios de Procrear. El economista Miguel Bain aseguró que la Argentina goza de una gran situación de solvencia que permite discutir una agenda del desarrollo a largo plazo. Lanzan una campaña vía web contra los aumentos de precio que propone no realizar compras en supermercados ni en estaciones de servicio el próximo viernes 7. En lo que va del verano, el Partido de la Costa recibió casi 2 millones de turistas, marcando un récord de visitantes en el mes de enero. La Asociación Argentina de Tenis busca que Del Potro vuelva al equipo de Copa Davis en el mes de septiembre. Riquelme entrenó por separado y su vuelta a Boca aún no tiene fecha. Theo Gutiérrez se mostró feliz por los resultados obtenidos en el torneo de verano y espera revertir la imagen del equipo.